Bienvenidos al noticiario del Distrito Escolar de la ciudad de Bakersfield. Las escuelas del distrito están celebrando la Semana del Listón Rojo, una campaña de prevención del consumo de drogas y educar a los niños en cómo vivir una vida libre de drogas. Los estudiantes tuvieron lecciones y actividades centradas en los efectos negativos del uso de drogas, comprometiéndose así a vivir libres de drogas. La maestra Amanda Flores dijo que es importante que los niños aprendan esto a una edad temprana, para que puedan evitar problemas y comprender que hay cosas más bonitas en la vida y que se deben de enfocar en cosas positivas como la educación y otras metas. Y esta fue una celebración en la Escuela Williams para asegurar que los estudiantes asistan a la escuela el día después de Halloween. Fue un día divertido donde hubo desfiles de disfraces y hasta juegos de otoño, todo para celebrar la asistencia. La directora Ana Marie Méndez dijo que celebraron el Halloween el 1 de noviembre porque la tendencia es que los estudiantes no van a la escuela el día siguiente de Halloween, entonces el 1 de noviembre se celebró el día de diversión de otoño y así los estudiantes usaron su disfraz por segunda vez. Y con el tema de aprender y liderar, cientos de estudiantes del distrito participaron en la conferencia de liderazgo estudiantil de este año. La estudiante Emma Sabela dijo que cree que es importante para ella aprender sobre liderazgo y pasar más tiempo hablando con sus compañeros. Los estudiantes participaron en talleres de liderazgo, oratoria y planificación de proyectos, así como en grupos focales destinados a mejorar la experiencia de aprendizaje en las escuelas. Lewis Neal, coordinador de servicios juveniles, le dijo a los niños crean en sí mismos, sepan que son líderes, sepan que pueden hacer cualquier cosa que se propongan. Y en otra información, atención maestros, ¿sabían que la Fundación de Educación del distrito ofrece subvenciones para proyectos y mejoras en los salones de clases? Sí, pueden recibir entre 300 y 2 mil dólares para útiles escolares, equipos, paseos educativos y más. La maestra Christine Young dijo que la Fundación de Educación del distrito ha ayudado bastante a su salón de clases durante varios años porque ella ha solicitado subvenciones para comprar libros para los estudiantes. Añadió que para ella es importante que los niños tengan libros nuevos para leer en su propia casa. Para más información, visiten la página de la Fundación de Educación en nuestro sitio web, bcsd.com. Muchas gracias por su atención, los esperamos la semana entrante. Gracias. 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 Gracias por ver el video